Funeraria Minisat, letrista María José Ortiz, canta en Las Mirandas. Funeraria Minisat, Las Mirandas. Lanzamiento espacial, terminizas en cadárea, como salía tan caro lo amortizado a funeraria. Como salía tan caro lo amortizado a funeraria. Y abuela Minisat, feliz poder plato esperar, con tanto fiambre dentro es un portento de fiambrera. Con tanto fiambre dentro es un portento de fiambrera. Será maravilloso, ruposo y elegante, es lo de que pongan sus cenizas a volar, todos por el cosmos dando vueltas sin parar. Será maravilloso, viajar por el espacio, y ponerte en órbita y sumo la cantidad, teresito al cielo con total seguridad. Y no te va la uvedad, ni las cajas de madera, apúntate al Minisat y descansarás en la estratosfera. Apúntate al Minisat y descansarás en la estratosfera. Y bien se lo pasarán con él y pásate al lado, los muertos disfrutarán con tanto canal descodificado. Los muertos disfrutarán con tantos canales descodificado. Sexta que tanto en el centro, de compas pureraria, porque el Minisat hace competencia desleal, con su velatorio en el espacio sideral. Dirán que es fiel por vosotros, pero tendrás tu encanto, porque cuando llueva cada gota puede ser, polvo de su suegra, su vecino y aunque ser. Será maravilloso viajar por las estrellas, sin necesidad de ser astronauta, ¡qué caray! Te van a lanzar y a polverizar como un estrellas, será maravilloso rumbozó y elegante. Eso de que pongan tus cenizas a volar, todos por el cosmos dando vueltas sin parar, y ponerte en orbito a eso mola cantidad, derechito al cielo con total seguridad. Las mirandas, señoras y señores, los astronautas, ¡Adiós! ¡No van ingravidos! ¡Hasta luego! ¡Aplausos! 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 ¡Aplausos!